Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, no sé. Ay, si pudiera, tal vez, encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé, por el bien de amor, sabes. Si pudiera, mi amor, explicarte el por qué, fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. Sabes dónde estoy, dónde estoy ahora, tal vez. Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez me entenderías, no sé. Ay, si pudiera, tal vez, encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé, por el bien de amor, sabes. Si pudiera, mi amor, explicarte el por qué, fui solo esa noche a donde ambos solíamos ir. Sabes dónde estoy, dónde estoy ahora, tal vez. Sabes, amor, a veces no todo es eterno como mi amor por ti, tenía un presentimiento y te mentí. Yo tenía un pacto y debía cumplir, no quería involucrarte ni llevarte a donde estoy. No debías ir, no me escapé de ti, estoy tras las rejas y ellas, ellas me separan de ti. S� inrésbilir... Yo tenía un pacto y te mentí. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh...